Ahora que el actor Héctor Parra se encuentra con las autoridades competentes, Alexa, su hija, rompió el silencio. Esta es la primera vez que la joven habla acerca de la situación que vivió junto a su padre durante muchos años, la cual debemos de decir que hasta este momento no ha sido comprobada. Voy a luchar porque es mi verdad. No estoy luchando por la verdad de mi hermana, que amo con todo mi corazón porque es mi hermana. En una conferencia de prensa, la joven acompañada de su madre, la actriz Ginny Hoffman, reiteró las declaraciones de los hechos realizados por su padre. Alexa mencionó que estos hechos comenzaron cuando ella tan solo tenía 6 años y terminaron cuando ella cumplió 14, cuando tomó la decisión de no volver a ver al actor. Frente a diferentes cámaras y micrófonos de medios de comunicación, Alexa relató que ella no sabía qué hacer, que estaba muy confundida. Ella en algún momento pudo pensar que no se trataba de algo malo, ya que era su papá. ¿Cómo alguien tan cercano a ti te puede hacer tanto mal? En cuanto a los cuestionamientos de Daniela, su media hermana, acerca de lo que pasó con su padre y el apoyo que está recibiendo Alexa por el diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía Sergio Mayo, Alexa le quiso mandar un mensaje. Yo estoy dependiendo de lo que me pasó a mí, yo no estoy hablando por Daniela, que la amo con todo mi corazón. Hablando ya acerca de su hermana, Alexa también reaccionó a las declaraciones que dio Daniela, quien ha apoyado abiertamente a su padre, asegurando que el actor es inocente. Alexa dijo que lo que mencionó su hermana le hizo mucho mal, pues ella la considera como todavía su familia, aunque ella de manera pública la negó. Ya no siente nada por mí, pero yo por ella voy a sentir desde mi vida, porque es mi hermana. Tras la detención del actor Héctor Parra, su ex esposa Jenny Hoffman también quiso dar algunas declaraciones. En un principio pudimos ver a Jenny bastante fuerte, pero de repente ella se quebró y no pudo más. De acuerdo con Hoffman, el actor realizó en ambas un mal psicológico bastante fuerte, y reveló que es un percance que sigue muy abierto en ella. Jenny incluso quiso mencionar que esta situación no la ha podido sacar en terapia, ya que ella se tiene que hacerla fuerte. Empecé a ver cosas muy extrañas en mi hija, obviamente actitudes muy fuera de lugar. Jenny también quiso pedir muchísima empatía, y agradeció a los medios de comunicación toda la atención que le han puesto a su caso, pues la actriz reveló que aunque ella hubiese querido, tenía que respetar la decisión que había tomado su hija, de ser ella quien revelase lo que vivió por parte de su padre. Sobre todo por la parte legal, ya que debemos de mencionar que ahora Alexa Parra ya es mayor de edad. Jamás como madre me prestaría una situación así con un hijo. Jenny también le pidió a los medios de comunicación y a todo el público que por favor se olvidaran de su nombre, de su carrera, del nombre de su expareja, y que pensáramos qué hubiéramos hecho nosotros. En su lugar, si nos pasara algo similar, si una persona tocara a uno de nuestros hijos. Desde los seis años ella comenzó a sufrir estos abusos, justo cuando nos separamos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.